Los llamamos robogamis, como veis. No porque estén hechos de materiales muy flexibles, sino porque tienen varios grados de libertad, como el origami de papel. El concepto que hay tras estos robots de origami es inventar una funcionalidad para cada capa del robot. Cada capa se desarrolla en un espacio bidimensional y apilando estas capas funcionales, que pueden ser un actuador, un sensor, el chasis, se puede producir un robot completo que se ensambla totalmente en un espacio bidimensional. Un solo robogami puede realizar tres o cuatro tipos de locomoción distintos, como saltar, arrastrarse o rodar. El propio hardware es lo suficientemente inteligente, entre comillas, como para no autodestruirse y para adaptarse al entorno debido a su elasticidad mecánica. Queremos que el cuerpo del robot y su sistema sean inteligentes, aunque no estén programados. Ahora estoy muy ilusionada porque estamos en los primeros pasos de mostrar que se pueden producir en masa y que pueden comunicarse entre ellos. Actualmente tenemos varios robots que se comunican entre ellos para demostrar cómo se comunican y producen una tarea colectiva, es decir, que varios robots se unen para llevar a cabo una tarea que sería imposible para un solo robot. Necesitamos una nueva solución robótica por la que el robot se adapte al entorno, a la gente, a cualquier objeto en movimiento o cualquier tarea. Por eso los robots por módulos se han vuelto más populares y por ello la robótica blanda es el nuevo paradigma. El diseño se centra en la interacción y la seguridad. Uno de los proyectos de robótica blanda que tenemos en el laboratorio es de actuadores neumáticos blandos. Básicamente son globos que se inflan con aire a presión. Tienen una forma y un diseño muy específicos que nos permiten dictar cómo deben moverse dependiendo del tipo de presión que se les aplique. En este ejemplo en particular, estos están diseñados para llevarlos alrededor de la cintura. Están diseñados para personas que padecen dolores lumbares, que necesitan cierto grado de rigidez en la columna o para el equilibrio, para que al andar la persona haga movimientos más equilibrados o simétricos. Como no podemos imaginar ni predecir dónde van a utilizarse los robots, nos basamos en escenarios específicos, por ejemplo, para qué usaremos los robots en la vida cotidiana, para pacientes, en rehabilitación, para los equipos de búsqueda y rescate. No podemos saber dónde tendrá que estar, zonas húmedas, terreno irregular, pero en última instancia mi meta es crear un robot que se puede transformar a sí mismo para llevar a cabo distintas tareas en distintos entornos. El robot que se regenera o se repara a sí mismo ya está siendo objeto de estudio en varios laboratorios del mundo. Creo que utilizando un nuevo tipo de material con el desarrollo de nuevos materiales inteligentes es una clara posibilidad para crear un robot autoclonable. Creo que el gran desafío reside en el método de actuación y en la energía. No trabajamos con fuentes energéticas en el laboratorio, pero estamos buscando soluciones para tener una fuente de energía portátil.